Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor. O sea, yo puedo enviar Reiki a mi hijo que está en el cuarto de al lado, puedo enviarle a mi tío que vive en Australia y también puedo enviar Reiki a mí mismo, pero a mi niño. A cuando, no sé, algo por ahí que me pasó traumático, no sé, a los seis años y que me pesa, bueno, yo puedo enviar energía Reiki a el Jorjito, digamos, de los seis añitos y sanar. Y sanando a mi niño interior me sano yo, obviamente. Un ejemplo que pongo de un envío de Reiki al pasado, ¿no? Como ese puede haber muchas otras opciones, no sé, una relación que terminó mal, no sé, discutí con un amigo, bueno, ese amigo no está más en el plano hoy y no tengo manera de reparar esa relación. Bueno, yo puedo enviar Reiki al pasado para reparar aquella discusión y sanando eso, esa relación pasada, estoy sanando yo también. Yo no lo puedo creer lo que estoy escuchando. Creo que de corazón, Jorge, querido, y todos los oyentes que están aquí vinculados, es la primera vez que escucho que se puede hacer eso realmente. ¿Vos sabés cuánto se puede reparar, Jorge, en lo que estás diciendo? Realmente. Sí, soy consciente, sobre todo esto cuando, por eso dije antes, que a nivel doméstico, con un segundo nivel de Reiki Usul, pero con el agregado de Karuna 1 y 2, que es otro estilo de Reiki, nivel practicante de Karuna 1 y 2, Karuna es un especialista, es un especialista en sanar modelos inconscientes no resuelvos, es un especialista en sanar abusos en la infancia, es increíble, las cosas que se logran con Karuna son increíbles, pero hace falta el conocimiento que se imparte en el primer y en el segundo nivel de Reiki Usul, dado que en el segundo nivel no solo se activa símbolos, como decíamos, sino que también se puede enviar Reiki a distancia, decíamos, y digamos, también se puede enviar, cuando hablábamos de la distancia temporal, hablábamos recién del ejemplo del pasado, pero también podemos enviar Reiki al futuro, por ejemplo, a un proyecto laboral, que yo quiero que se plasme aquí en el plano, entonces yo envío Reiki a ese proyecto. No sé, mañana tengo una entrevista laboral, entonces yo voy a enviar Reiki a esa situación, y si conozco el nombre del entrevistador, le envío Reiki también al entrevistador, para que amanezca con una sonrisa de oreja a oreja, que vaya con muchas ganas al trabajo, o encontrarlo en las mejores situaciones, para yo también ahí tener un changüí, tener una ventaja, ¿no? Ese sería un Reiki al futuro. Y después, bueno, aprendemos también a limpiar nuestro hogar. Hay un símbolo, que no lo nombré todavía, un cuarto símbolo, el Hosana, que es un símbolo que corresponde al elemento agua, y que no se utiliza en la gente, no se utiliza en uno mismo, ni se utiliza en los demás, pero sí se utiliza, junto con el Chokurei, para aplicar una técnica que produce el barrido en el hogar, digo, en la casa de uno, el barrido de toda remanencia energética. Y yo siempre aclaro que las remanencias energéticas, se está refiriendo a los residuos, a los ecos, que quedan impregnados en el hogar, producto de mis sentimientos y pensamientos, los míos y de los que moran en la casa conmigo, ¿no? Entonces, es bueno, periódicamente, se sabe que en una casa que es donde hay armonía, es saludable una vez cada seis meses, más o menos, dos veces al año, realizar la limpieza energética del hogar. Ahora, con esto no nos estamos involucrando con el espíritu de la casa, pero sí nos estamos involucrando, como digo, con toda clase de basura, de remanencia vibracional, que queda generalmente en los rincones del techo y las paredes, y los pisos y las paredes, o sea, en los vértices. Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu, y así construir juntos un mundo mejor.